Bueno, es terrible. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, es más complicada, no solamente médica, sino psicológicamente. El hecho de haber sufrido tanto y de estar en las condiciones de hacinamiento como estaban en Libia y como siguen estando en el barco, hay 180 metros cuadrados para 130 personas, con dos baños, con mucho sol, con mucho movimiento. Por lo tanto, bueno, ya los nervios están a flor de piel y hay muchos problemas, han habido amenazas, peleas, intentos de suicidio. La situación es muy grave, así lo hemos comunicado y estamos esperando que se solucione y que nos permitan desembarcarlos, a todos. Es decir, ¿no se explica que seis países se hayan ofrecido? Bueno, nosotros hemos agotado todas las vías administrativas y legales, por un lado, antes de proceder a informar y a solicitar las evacuaciones médicas, por otro lado. Y por otra parte, también hemos activado, hablamos con Macron, hablamos con Merkel, también hemos estado con Pedro Sánchez, solicitando que se active ese mecanismo de la Comisión Europea para coordinar esos países que puedan ser receptores de forma voluntaria de estas personas. Y somos conscientes de que esto está en marcha y de que ya hay países que se han ofrecido y hay seis al menos. Paralelamente está la Unión Europea trabajando, pero por otro lado, la justicia italiana también ha dictaminado que estas personas necesitan asistencia entre unos y otros. Aquí no se está desembarcando, no se está haciendo nada y la situación es insostenible. Hemos avisado por escrito también a Merkel, también a Macron, también al gobierno italiano y también al gobierno español y al presidente del Parlamento Europeo de que un día más no nos podemos hacer responsables de lo que vaya a ocurrir ahí dentro porque está en peligro la seguridad, no solamente de ellos, sino también de la tripulación. Bueno, tenemos un comunicado del MRCC de Roma en el que pregunta a los ministerios qué está pasando porque para ellos no hay ningún problema de que entremos en Lampedusa. Además hay una resolución judicial que apoya el desembarco, no solamente es la entrada en aguas territoriales, sino también la asistencia inmediata a estas personas. Hemos solicitado la evacuación de las 137 personas por motivos médicos y psicológicos. Está documentado por una organización italiana que está a bordo trabajando continuamente con ellos, pero la respuesta que tenemos es que tenemos que hacer las peticiones individuales una por una y eso requiere demasiado tiempo, alargaría muchísimo más, más días y no lo podemos permitir. Así es que encontramos muchas dificultades para que se cumpla la resolución judicial, muchísimas. ¿Es un juego esto de la política? ¿Es un juego hacer atender a las personas? No es un juego, se llama prevaricación. En mi país se llama prevaricación, aquí no sé cómo se llama, pero no atender una resolución judicial, alargar el cumplimiento de esa resolución judicial, lo que implica es que nosotros hayamos solicitado a la Fiscalía que se ejecute esta resolución y que se investigue por qué no se está resolviendo de una forma tan rápida, porque es una emergencia sanitaria y se ha demostrado con las reiteradas evacuaciones médicas que hemos tenido desde que se dictaminó esta sentencia hasta este momento y seguimos estando fuera y sin asistencia. Sí, sí, desde luego se ha intentado deshumanizar a estas personas, se les ha llamado de todo. Bueno, ahora mismo la mayoría son solicitantes de asilo, porque asilo lo han podido confirmar, lo han afirmado, y el resto son menores que también han sido nombrados sus tutores, estamos esperando inminentemente el desembarco de los menores, pero la realidad es que es muy dura, sus historias son muy duras, son muy crudas, las hemos oído todas, porque hemos tenido que documentar su solicitud de asilo y de refugio, así es que cuando vemos cómo son tratados en los medios de comunicación realmente nos abruma el pensar que náufragos rescatados de un náufragio estén 15 días para recibir asistencia, hemos tenido 9 evacuaciones médicas y ahora el resto ya es psicológico y lo dictaminó hasta el juez, hay una resolución judicial que asume que todos necesitan asistencia inmediata, entonces no entendemos por qué no se está ejecutando esa resolución judicial.